La pasión de la razón tiene un objeto, desentrañar el secreto de la vida. Ese es el motor de mi cerebro, la sangre que bombea en mi corazón. Ser como Dios, ser dos, ser yo. Y aparear mi mente con el rayo, Zeus sin olimbo, como prometeo a la busca de la llama que remede lo que soy, que me haga único al hacerme doble y diferencie mi pecado, de esta época de minueto y supersticiones, de campesinos incultos, de cementerios, peste y sueños de revolución. Nadie ha habido como yo antes que yo, sólo el Dios del gran misterio que ahora quiebro. Ya no vuelve la ceniza a la ceniza, gracias a mí no se convierte el polvo en polvo. Despierta el tambor del trueno, hijo mío, amor desmesorado de mi sabiduría, mi criatura. Todavía está lejano el norte, que hará de mi Abraham ante una pira de hielo.